¿Qué es esto? Nos encontramos en la próxima estación Miraflores 2417. Aquí va a pasar el tren eléctrico, pero en el 2417. ¿Cómo has hecho ese cálculo? ¿Cómo sabes que por aquí, que esta estación del tren eléctrico se va a inaugurar en el año 2417? Mira, he hecho un cálculo de acuerdo al ritmo de avance del tren eléctrico, desde que se puso la primera piedra en el 86 hasta el 2004 que hubo pasajeros. Y con eso me sale que cada kilómetro se demora 1.8 años. Entonces he calculado según la distancia y Miraflores estaría listo en esta fecha. ¿Y cuál es la idea detrás de... o sea, en general el tren eléctrico se completaría en el año 2427, ¿verdad? Así es, en la escuela militar. ¿Y cuál es la idea de... o sea, por qué te estás apresurando tanto y estás marqueteando el tren eléctrico desde ahorita, 400 años antes de que se termine? No, porque creo que es un proyecto que la gente debe tener... acordarse que existe, ¿no? Ya han pasado 20 años y en realidad es un tramo trunco. Y sobre todo porque ahora que se vienen elecciones es la época de la promesa. Yo con este proyecto estoy trayendo la promesa del tren eléctrico, ¿no? Sí, porque ese es un proyecto de las promesas inconclusas. Acá está todo. ¿Eso qué es? Es el mapa, como el mapa de un metro, ¿no? Exacto. Lima debería tener este sistema, en verdad. Mira, no te tienes que ir muy lejos a Nueva York. Perdón, ¿y de dónde ha sacado esos planos? Esos planos lo he hecho yo, pero en realidad he usado el plan que hizo la comisión japonesa, que es en realidad el plan vigente del tren eléctrico. Toda la red que hizo en el 2005. O sea, el tren eléctrico debería pasar... Este es el... o sea, así debería ser, este es el plan original. Exacto. Y de hecho nadie lo conoce y yo también quiero que la gente lo conozca, porque Lima debería tener ese sistema, ¿no? O al menos un sistema que te integre la ciudad, ¿no? Y bueno... Pero claro, al ritmo al que va, ¿se va a inaugurar en qué año? En el 2427. Guau. Y estos planos, ¿dónde encuentro uno? ¿De dónde saco uno? Ah, toma, te doy uno. Ay, gracias. Pero también hay una página web, ¿verdad? Hay una página web que es www.lima2427.pe Y también hay un Facebook para que sean fans de ese tren, a ver si puede estar antes. Ajá. ¿Cuántos de estos hay? ¿Y has marcado todas las estaciones que hay por todo Lima? Sí. Bueno, no todas en verdad, porque son unos 200, pero he marcado como 50. Así me he ido por todo Lima. Así que los que vean su estación, tomen un copito y subenla.